Buenas gente de YouTube, este es su canal de Game Tech En esta ocasión les vengo a traer un video bastante entretenido, bastante informativo Sobre un sistema operativo el cual te va a permitir utilizar componentes antiguos o de una PC con bajos recursos Y darle todo el plus que necesita para poder jugar Es un sistema operativo encaminado al gamer Y que va a aprovechar todos los recursos y tiene algunas opciones adicionales Primeramente te voy a decir como es que surgió esta idea o este sistema Como fue que yo lo descubrí, porque hay varias cosas importantes que decir Y bien, esto surge a partir de un video pasado que yo subí en el cual quise aprovechar las piezas de un PC de hace más de 15 años Para convertirlo en una máquina arcade y poderlo aprovechar, darle una segunda vida Lamentablemente en ese momento al hacer las pruebas El Batocera que fue el sistema operativo que yo seleccioné para hacer todo esto No me rendía lo suficiente, daba bajones de FPS muy feos, no se podía jugar No se podía jugar básicamente, los componentes no eran lo suficientemente poderosos Entonces ahí en ese video dije que me comprometría a hacer que funcionara Y lo que vi más viable fue comprar una tarjeta de video para ver si eso hacía que hubiera un mejor desempeño El problema fue que al momento de poner esa tarjeta de video el Batocera ya no iniciaba Al parecer no era compatible, no supe cual fue la problemática Y fue entonces donde traté de buscar sistemas operativos alternos O que me permitieran a mi jugar Y no solo cambié de sistema operativo sino que quería emular todos esos juegos retro como dije Y encontré eso, se llama Coin OPS Next Arcade Generation, así lo pueden buscar Y este sistema lo que nos da es simplemente de darle un click Y se nos va a abrir ya todo lo que es el sistema de emulación de muchísimos de los juegos arcade Y los cuales son los que yo quiero volver a jugar de una manera más tradicional Y era lo que yo quería, yo quería un sistema operativo en el cual yo pudiera copiar este archivo Y abrirlo y que me fuera de maravilla Como estamos viendo ahorita, entra Y aquí nos permite seleccionar de como de que tipo de videojuegos son los que estamos buscando Y como ves aquí tenemos muchísimos de los juegos Y era lo que yo quería, simplemente copiar este archivo, esta carpeta y poder jugar ¿Cuál fue el problema? Que al instalar Windows XP Que fue uno de los sistemas que probé no me funcionó El Windows 7 normal tampoco me funcionó así Yo solamente quería instalarlo y que ya No quería tener conexiones, no quería que tener que descargar otras cosas Quería que fuera lo más sencillo para mostrárselos a ustedes Y que también a ustedes se les era sencillo Entonces como decía probé Windows XP normal El Windows 7, Windows 10, una versión de Windows XP que se llama Windows Retro me parece El cual podría haberme funcionado pero tenía que hacer muchas más cosas Y lo que yo quería era como les dije dar doble clic y ya Eso era todo lo que yo quería hacer Entonces me encontré con este sistema operativo Y ahora si nos vamos a meter en materia El cual era el que me permitió hacer todo esto Yo hice las pruebas y me funcionó bastante bien ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la triste historia? La triste historia es que yo al estar preparando este video Me meto a la página del creador que ahorita lo vamos a ver Porque se merece todo el reconocimiento y que uno se quita el sombrero Ya no está El sistema operativo ya no está Pero no es todo mal la noticia Ahorita habrá solución, habrá solución Ahorita se las digo El sistema operativo se llama Delta O se llamaba Se llama Delta OS 7 El cual este sistema Era una versión mejorada del Windows 7 Que de por si ya era muy bueno O es muy bueno Era una versión configurada Y con muchas cosas adicionales Y fue el que yo instalé Y con el que hice las pruebas Y me fue de maravilla Este juego que ustedes acaban de ver Lo probé en la computadora que les decía En la de hace más de 15 años Y funcionó de maravilla Y funcionó de maravilla Fue también porque Dentro de este sistema Delta Ya estaba instalado la paquetería De Windows Visual C++ O sea ya tenías todo Ya solamente era de llegar Instalar el sistema Meter los juegos Y a darle ¿Sí? Lamentablemente como estamos viendo Ya no está disponible Pero el creador Que es este de aquí Daniel Rodríguez Ya subió un video En el cual dijo Que el sistema Mini OS Que tenemos aquí Es el que va a absorber El sistema Delta Porque se le hacía Ilógico tener dos sistemas Que básicamente fueran lo mismo Por ese lado Yo le doy toda la razón Y aquí está el video Por si lo quieren ir a ver Se llama Mini OS El sucesor de Delta OS Entonces Él ya en este video Menciona que está subiendo Todas las paqueterías Todos los sistemas Ya lo está subiendo Aquí a su página Que también comenta Que va a tener Algunos ajustes Algunos cambios Aquí están todas Sus redes sociales Para que lo puedan seguir La dejaré en descripción Para que lo sigan Porque se merece Una vez digo más El reconocimiento Pero que pasa Si nos metemos ahorita A Mini OS Si nos metemos a Mini OS Tenemos las versiones pasadas Las versiones nuevas Serán las que tengan El Mini OS 2020 Ajá Que dentro del nombre Mini OS tenga A 2020 Versión 2020 Algo así Y son las que ya Serán las actualizadas Y dice él Que serán superiores A las Delta Si Entonces Ahorita vamos a ver Cómo se instala O se instalaba Delta Les voy a mostrar Lo que tenía Delta Cuáles eran sus virtudes Y este video También nos va a servir Para cuando salga Mini OS 2020 Poderlo comparar Y ver si realmente Hay un cambio Mucho mucho mejor Si Como digo Este video Lo subió Hace dos días Entonces Muy próximamente Lo vamos a tener Y muy próximamente Se los voy a estar Teniendo aquí al canal Y veremos su desempeño Ya que con esta computadora Creo que podemos Tener Buenos resultados O buenas referencias Respecto a qué tanto Puede optimizar Este sistema Una computadora Con recursos Muy 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 bajos Si Entonces vamos a mostrarles O les voy a mostrar Cómo se instala Y qué es lo que trae Si Vamos para allá Bien así es como empezaría El sistema Delta Ya saben Es con la memoria USB Entrar a la BIOS Y demás Y así estaría Así va a ser El proceso de instalación Como Windows 7 normal Sería instalar ahora No pasa nada Vamos a esperar un poco A que termine Aquí estamos viendo Algunos cambios Que es la imagen de fondo Que es diferente Pero ahorita vamos a ver Lo que realmente Es lo bueno dentro De este sistema Si Vamos a esperar A que termine Y como ves aquí Es el Service Pack 1 Vamos a aceptar los términos Vamos a dar en siguiente Vamos a dar Personalizada Vamos a seleccionar Aquí es una máquina virtual Entonces así lo tengo Con 20 GB nada más Y se van a empezar A copiar los archivos De Windows Esto puede tardar Un poquito Porque como mencionaba Este sistema Ya tiene Preinstalados Todos los Visual C++ Entonces Se tienen que instalar También todas esas cosas Y cuando terminemos Vamos a ver Qué más continúa Con esta instalación Y muy bien gente Aquí ya estaría El sistema ya iniciado Decidí hacerlo De esta manera Para que vean Cómo lo tengo instalado En los componentes Que dije En el inicio del video Y que puedan ver También el desempeño Un poquito Una pequeña embarradita Primeramente Les quiero enseñar La cuestión del sistema Que tengo aquí El sistema Delta Incluso aquí aparece Un poco el logo Del creador El que modificó Esto más bien Tenemos El Core Duo Da 2.3 GHz 2 GB de RAM Y nada más Y como les decía Si nosotros vamos También a panel de control Vemos que tenemos Todos los Visual Instalados Desde 2005 Hasta el 2019 Así que Prácticamente No necesitas Ya mucho internet Para esto Simplemente instalar Los juegos Y como yo les dije También yo tenía La intención De solo dar doble click Y que pudiera jugar Vamos a intentarlo Para que veamos Qué tal van Las cuestiones de los frames De los FPS Ya que como dije En el video anterior Los FPS iban Bastante Bastante mal En comparación De como yo quería Para poder jugar De manera adecuada Pero a continuación Les voy a enseñar Como ya funciona Sin ningún problema Y ya sería Para otro video Eso Ok Y muy bien gente Como estamos viendo El resultado Es totalmente Diferente A cuando hicimos La prueba Con el Batocera Como estamos viendo Aquí ya se está viendo Todo de manera Más decente Todo viene desde aquí La tarjeta de video Sin duda Está ayudando en algo Y pues nada Así es como funciona Este sistema De momento Vamos a ver Algunas otras De sus funciones Que nos brinda Y bien Cuando les hablaba De las herramientas Que también nos daba Es por ejemplo Si yo le doy click derecho Nos aparecen las opciones Normales Tradicionales Pero si yo en el teclado Presiono la tecla shift Y después el botón derecho Otra vez Nos aparecerá Ese menú Pero con otras herramientas Como cuestiones Del disco duro Para desfragmentarlo Y demás Cuestiones gamer Para el volumen Hay bastantes Otras utilidades Que nos brinda Este sistema Ya por defecto Si porque está encaminado Para el gamer O para que se nos haga Más fácil A nosotros poder jugar Así que sin nada Estas son las Observaciones generales Del delta os Y muy bien gente Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Si fue así Deja tu like Suscríbete Y comparte este video Para que demás personas Sepan que este video Puede ser de su utilidad Si gente Entonces mientras No salga El nuevo mini os Tendremos que seguir esperando Pero yo creo que va a ser En esta semana En cuando lo tenga Y ya pueda hacer las pruebas Con él Para ver que tal Que tanto se desenvuelve Para componentes viejos Les voy a traer aquí pruebas Pueden dejarme en los comentarios Que tipos de juegos Les gustaría que yo probara En este ensamble Que les mostré Bastante austero Bastante antiguo Para ver que es lo que pasa Que es lo que corre Y ver si este sistema Operativo Realmente tiene algo que ver En el desenvolvimiento De estos juegos Si gente Así que sin más Que tengan un excelente día Chau chau